Hola mis queridos suscriptores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. La esperada pareja de la pantalla, Kanyaman y Demet Ozdemir, ha vuelto a captar la atención de sus fanáticos con momentos compartidos que desataron una ola de entusiasmo en redes sociales. Desde el éxito de su serie Juntos, los seguidores han fantaseado con la idea de verlos unidos, no solo en la pantalla, sino en la vida real. Y ahora, esas esperanzas parecen cobrar vida, ya que los dos actores fueron vistos en una serie de eventos y actividades que han dejado al público especulando sobre la posibilidad de una relación más profunda. Las imágenes y vídeos que se han difundido muestran a Kany y Demet en un ambiente relajado y cómplice, compartiendo sonrisas y miradas que han dejado a todos con la pregunta, ¿son solo amigos o hay algo más? La conexión que demostraron en su serie Juntos, llena de momentos de amor y complicidad, parecía tan genuina que muchos llegaron a creer que esos sentimientos podrían haberse trasladado a la vida real. Ahora, con esta reciente aparición Juntos, los rumores no han hecho más que crecer, y las redes sociales se han llenado de mensajes de alegría y emoción. Los seguidores de la pareja han llenado las redes con comentarios, algunos mostrando su apoyo incondicional a una posible relación amorosa y otros simplemente celebrando que ambos actores sigan siendo tan cercanos y manteniendo una amistad sólida. En cada publicación de sus cuentas oficiales, se pueden ver mensajes como Nuestros sueños se hicieron realidad y La pareja perfecta. Y es que para muchos, Kany y Demet representan una historia de amor ideal, una mezcla de cariño, respeto y admiración que no siempre se encuentra en el mundo del espectáculo. El reciente encuentro entre los dos actores fue capturado por cámaras y compartido en plataformas como Instagram y Twitter, donde miles de usuarios comentaron la posible relación entre ellos. Las fotos muestran a Kany y Demet en momentos que, para muchos, denotan una cercanía que va más allá de la amistad. La química es evidente, y aunque no hay declaraciones oficiales que confirmen una relación amorosa, los gestos y miradas que comparten en las imágenes parecen contar otra historia. La reacción de los medios no se ha hecho esperar. Varios programas de entretenimiento y portales de noticias han comenzado a cubrir cada detalle de esta posible relación, analizando desde el lenguaje corporal hasta las expresiones de ambos en público. En uno de estos programas, incluso, se entrevistó a amigos cercanos de los actores, quienes describieron la relación entre Kany y Demet como especial y única. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una relación amorosa, las especulaciones están al máximo. Kany y Demet han sido cuidadosos con su vida privada, evitando los rumores y las habladurías del mundo del espectáculo. Sin embargo, la reciente muestra de su amistado, quizás, de algo más, ha generado una ola de emoción y entusiasmo entre sus seguidores, que esperan que ambos confirmen una relación. La espera por una declaración oficial ha llevado a los fanáticos a analizar cada detalle, desde sus interacciones en redes sociales hasta las miradas y sonrisas que comparten en público. En este sentido, algunos seguidores consideran que, aunque no haya confirmación, la conexión entre ellos es innegable. La historia de amor que interpretaron juntos en su famosa serie dejó una huella en sus fanáticos, quienes ahora ven una continuación de esa historia en la vida real. Las teorías de que su amor traspasó las cámaras han cobrado fuerza, especialmente después de estas recientes apariciones juntos. Sin embargo, los actores también han dejado claro en entrevistas pasadas que valoran mucho su relación de amistad y respeto mutuo. En una ocasión, Demet expresó que Khan siempre ha sido un apoyo importante en su vida, alguien en quien confía plenamente. De igual manera, Khan comentó en una entrevista que Demet es una persona única y que comparte con ella una conexión especial. Estas declaraciones, aunque inocentes, han servido para alimentar las expectativas de los seguidores. A medida que se difunden más imágenes de ambos en situaciones de cercanía, la especulación sigue creciendo. Los seguidores han comenzado a usar hashtags en redes sociales para mostrar su apoyo a la pareja, y cada día se publican más mensajes pidiendo a los actores que confirmen su relación. Aunque por el momento no han respondido directamente a estas peticiones, sus gestos y expresiones en público parecen hablar por sí mismos. A los fanáticos de Khan y Demet les gusta pensar que los sueños pueden hacerse realidad y que esta historia de amor que comenzó en la ficción puede convertirse en una realidad. En cada imagen, en cada gesto compartido, ven señales de una relación que trasciende las cámaras. Para ellos, Khan y Demet no solo representan a dos personas famosas, sino a una pareja que encarna la idea del amor verdadero, el tipo de amor que muchos desean encontrar en su propia vida. Mientras tanto, el mundo sigue observando con atención cada paso que ambos actores dan, esperando que algún día decidan compartir la verdad detrás de su relación. Los seguidores de Khan y Demet continúan expresando su apoyo, no solo a nivel individual, sino también como pareja, y muchos han dejado claro que, independientemente de si están juntos románticamente o no, siempre apoyarán a ambos en sus proyectos y en sus decisiones personales. Así, el misterio sigue sin resolverse. Por ahora, solo queda disfrutar de las imágenes y los momentos que comparten, esperando que algún día estos dos queridos actores decidan dar el siguiente paso y revelar la verdadera naturaleza de su relación. Mientras tanto, los fanáticos continuarán soñando y apoyando a Khan y Demet, esperando que sus sueños hechos realidad algún día se materialicen en la vida real. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.